¿Quieres conocer a Nigami, el portal de creación de contenidos de niños y para niños? La estrategia básicamente ha sido, primero, diseñar un sitio seguro para que los niños tengan toda la libertad de compartir experiencias y recursos a través de un espacio virtual. Acompáñanos el próximo 25 de octubre a las 5 de la tarde en el pabellón de desarrolladores del evento Colombia 3.0.